El caso de Iñaki y de Juana de prisión por escribir dos artículos de opinión en los cuales ni siquiera el tribunal pudo aclarar o pudo determinar dónde estaban las famosas amenazas esas que le imputaban. Fundamentalmente lo que pedimos con esta dinámica es que si realmente el gobierno español y el gobierno francés quieren solucionar el conflicto político que hay en Euskal Herria, que tiene una expresión de violencia, pero de violencia del Estado fundamentalmente, si realmente quieren solucionar este conflicto, pues bueno, lo van a tener, inlegablemente, lo van a tener que solucionar de forma democrática. Imprescindible que se den unas condiciones democráticas y que las estructuras de la izquierda barchal sean respetadas, los derechos de los presos sean respetados. Los 125 presos que están con las condenas cumplidas tienen que estar en la calle. Esta manifestación ha sido en apoyo a todos los presos y presas vascos y vascas que deberían de estar en Euskal Herria porque es su derecho. Euskal Herria